Una vez más quiero decirle que me siento bien contento, bien feliz de estar aquí, me siento orgulloso, se lo juro por Dios, ustedes no saben, ustedes no tienen idea de lo cabrón que me hace sentir estar en esta tarima y frente a ustedes. Adiós. Adiós. Y si, este video, este vlog está a otro nivel. Navidades en Puerto Rico, así se celebra un día de navidades en Puerto Rico. Miren eso, Bad Bunny, no voy a decir más nada. Un día en PR es encontrarse a Bad Bunny por ahí, la calle normal. Y que los dejo con eso, vaya, suscríbase, de like. Y miren este video completo desde al principio, desde que no estamos en Yoren hasta que llegamos, todo, miren este video completo, están muy cabrón, así que los quiero con un cojones, Wichimafia en la casa, Ponte Lira en todas las redes sociales y nos vemos en la próxima. El baile, el baile, el baile, que pasa? ¿Qué hay? El baile, el baile, el baile, para que sepas. Yuiiii Caillou caillou Van a matar piratas Van a matar piratas En el barco con todos los piratas Van a matar Van para africa todo Ma de año que viene Que viene A treza Si papi anda con treza André, que cabrota André, de que le llegue. André, ¿qué ha hecho André? André, papi. ¿Cómo viste trabajando hoy en shorts? El señor pollo, cabrón. ¿Lo hacemos en Vimey? No, espérate, 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 es el fin está. El fin está abastido. Pues, 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 porque lo hubiese apagado, está prendido. Exacto. Salimos, pero en marzo, 27. Se ve el cheque. Barney, Barney, Barney. Messi, Patrick, estrella, Patrick. Ato, uno, Ato, Mati. Papi, leyendo, leyendo, no pa' ti. Bambó, hola, no estás escuchando cualquiera. Ay, 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 ay. Ay, los diablos lloren, esperen que exploten los diablos lloren. Así se va a llamar. No, yo se enteré. La regresión te viene ahora. Regresa a mi amor. Creo que no creeré en Wichi Mafia. Pronto. No hay que creer, mi mamá. Apoya ahora. Vamos a ver, tuve cabrón. Por Ginny Verde, llama. Ey, yo, como la de Inter. Los bomberos no quieren que Pinter no estudie. La cabina en fuera, solo como Vinter Ludio. Ali, Red, Shaq y Kobe, no vive la ría. ¿Qué pasa, Julio? Pablo asegurao, como Marlava en los Rangers. Como Vigor pa' los tiempos, tiempos de los Rangers. Que en todo mando a la cabeza, la cabeza, la cabeza. Tiene la cabeza, la cabeza. Tiene la cabeza, la cabeza. Tiene la cabeza. Tiene la cabeza. ¡Polleta! ¡Polleta! Aquí somos mucho. Donde el lighting. El maño más fuerte. Por las naviades. 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 ¡Polleta! Todas los mismos momentos. Ustedes son amigos. De todo el mundo como Balvin ¿Quiénes son? Don Chimi, algo nuevo La presión, cabrón Ay, que me enseñaron, güey, que me enseñaron Divide todos los switches, marido estamos a switch A tu puta me la chiche, le picheo pues me empiche Mis menores están a switch, di baby lol 150 esperando que no me piche Bregando con muertos, bañándome con su sangre Gatita Michu Michu, toma bicho, tiene hambre Cuando yo te ataladre con la X que no falla A llenar de roti de... Michu Michu, estas bellacas, voy a chingarte con el AK El gorro por la pista que para los tengo ahí está Baboni su puta, baboni cabrón Baboni llore el cabrón Nah La verdad es que ahorita Nada da la verdad es que no sirve No lo hagas Mi gente que se ha robado Eso significa, eso significa que ustedes no están lo suficientemente prendidos. Yo quiero que la gente de Luis Lloren Torres se sienta, puñeta. Yo quiero que la gente de Luis Lloren Torres se sienta, puñeta, 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 puñeta. A la bebecita le hemos muerto a todos los bebés hotel. Mami, jugando pelota, hey. De lejos se nota que tú no eres calle, tú solo aparenta. Cría bien tus hijos, cabrón, todos mis discos tienen el parental. Aprovechadora yo no lo sé, pero está la cuarenta. Disco que saco disco que se queda en humor en el... Diablo, ¿cuál es la queja era, cabrón? Habla. No, en verdad no me importa. Ni siquiera el Fáez sabía lo que me levanta en el corta. Nadie me soporta. Seguridad como el presidente Biden, pero papá de res, a veces así que es corta. Normal. En una mutilada. Otra con licencia. Pero aquí todos andan con corta. Ustedes lo dices en todo, parecen un foca. Cabrón, esa mubia, ¿quién carajo que tú le rompas? ¡Cama! ¡Cala, pichote! ¡Cala, pang! ¡Cura, pang! ¡Cúmata! Y que tú eres... ¡Ca, pang! ¡Ca, pang! ¡Tú eres mi gana! ¡Ca, pang! Y que tú vues... ¡Ca, pang! ¡Anda en la Mercedes carota! ¡Ca, pang! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba, mutter! Oye, que lo escucha Chimi, que lo escucha ya. Carota, 60 tiros en la carota. Yo alto mil kilos de coca, a mí en la calle no me toca. Un guarado dichote, no tienes poder y no me andes tu canto. Yo ando con la cone planeando las vueltas, pero estoy metido en un campo. Crecí en tu lugar acá, salimos a cazar cabrones, vivimos grandes fautos. Mañana en la verde, después del ritual, la cheya y hablé con los santos. Te estamos pasando, tu tiempo se está acabando. No respetamos los rangos, los palomas descaturando. Sin licencia para el mar, caminando. Tengo la chisa y el ronio, estamos por cabo la tonia. Nunca fui yo como Tony. Ahí la otra, como dice, como dice, como dice. Que tú eres bichote, que tú eres bandido. Y no mata a nadie. Y que tú eres, y que tú eres, tú eres un sicario. Tú eres millonario, tú manda en tu barrio. Y que tú eres, y que tú eres. Veo mucha gente linda, veo mucha gente buena. Y para mí se siente cabrón estar aquí, porque la última vez que me presenté fue en el 2017. Hace más de casi 5 o 6 años. Y ha pasado el tiempo y he logrado cosas grandes. He alcanzado y he logrado muchos sueños que tenía en aquel momento. Se siente estar cabrón aquí esta noche con ustedes. Así que gracias por estar aquí. A los que vinieron a apoyar a los nuevos talentos. A los que vinieron a pasar la cabrón. Oye. Así que feliz navidad. Esto es para ustedes, para que se lo vacilen, para que se lo gocen. La próxima canción. El que se la sepa, yo creo que la cante. Que se la vacile, que se la disfrute, puñeta. ¿Cómo dice? No, 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 no. No, 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 no Yo pregunto si tengo mucha novia. Hoy tengo a una mañana. Me la voy a llevar a toda. ¡Pum, viven! Saluden a Tisti, vamos a tirarnos un selfie. Seis chis, que se ríen las que ya les matí. Un VIP, un VIP. Saluden a Tisti, vamos a tirarnos un selfie. Seis chis, que se ríen las que se tí. Me gusta mucho la cajera, la patricia, la nipal. Una copia. Mi primera novia, Quina María. Mi primer amor, se llamo Batalillo. Tengo una colombiana que me escribe todos los días. Una mexicana que ni yo sabía. Otra esa cantoena que me quiere. Y la te lloré, que todita son. Una dominicana que jugó a bombón. Jugó a bombón. Los de Barcelona que vino en avión. Y dice que a mí, yo te acabo. Yo dejo que, con mi corazón, quisiera mudarme con tu voz por una emoción. El día que me caso te envío una invitación. Muchachos, deja eso como dicen. Titi me pregunto si tengo muchachos. Lo están pasando bien, lo están pasando bien, lo están pasando bien. Una vez más quiero decirles que me siento bien contento, bien feliz de estar aquí. Me siento orgulloso, se lo juro por Dios. Ustedes no saben, ustedes no tienen idea de lo cabrón que me hace sentir estar en esta tarima y frente a ustedes. Yo quiero decirles y desearles una feliz navidad, un próspero año nuevo, a los chamaquitos que están aquí, a los niños, a los jóvenes. Les quiero decirles que estudien, que persigan sus sueños, que se eduquen para un mejor porvenir. Ustedes son el futuro de este país. No se lo digo jodiendo, son pocos los que creen en nosotros, en la gente de barrio, en la gente de caserío, pero hemos llegado lejos. Y de estos lugares, así como este caserío y del barrio donde yo vengo, han salido gente grande y gente exitosa y ustedes todos pueden hacerlo también. A los niños, a los jóvenes, las canciones de Amalientejo están cabronas, nos divertimos, los diablos lloran, esos tijeputas. Pero todo el mundo sabe y los verdaderos diablos saben que esa vida solo lleva a un solo final. Yo sé que ustedes tienen mucho que dar y el gobierno y la gente no creen en lugares como este, pero yo sí creo en ustedes, en los niños, en los jóvenes, en los viejos. Vamos a apoyar a los chamaquitos en vez de reprocharlos, en vez de señalar, en vez de criticar. Vamos a apoyar y tratar de entender a los jóvenes, a los niños de este país, del barrio. Que yo sé que hay mucha gente como este chamaquito. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Tú vas a ser grande, yo lo sé. Oye, feliz Navidad, próspero Año Nuevo. ¿Cuántos quieren otra? ¡Otra, otra, otra! Yo voy a tirar una mala nueva para que ustedes quiquen. Si se la saben, la cantan conmigo. Si no, tranquilo, para eso estoy yo, para cantarla. Dice así. ¡Suscríbete! 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 Dice, dice Esto es lo que tú querías Yo soy fino, esto es trap de galería ¿Eres un charro? Yo un campeón, Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Balpía Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía Los gastos de noche, facturo todo el día Tanta plata que, que me gusta que Ustedes no saben lo que es tal en alta mal Tongo cientos cuero, que la zapata te manda Lo que pida el 500, pida en el putero Por eso tu opinión, mi puerta cero Por eso tú estás 101 en el top 100 Y yo estoy primero Ya no son raperos Ahora son pocateros Más que tú estás cobrando mi barbero Chingando y viajando en el mundo entero Bebiendo mucha champaña Nunca estamos secos Primero llego de esta pente Después llego checo Si Pablo me viera dirá que soy un berraco Queda hablando mierdillos Los míos por Monaco Bebiendo mucha champaña Nunca estamos secos Están hablando solo Están hablando con el alcohol Signo del dinero Ese es mi nuevo zodiaco Tengo un puro La familia estados Levanto y me siento Mi suegrito Como vive el amor Rebe la luz Socia en persona Socia belgara Linda pere Lo que tú hagas A mí no me impresiona ¿Cómo meter un gol después de Messi y Maradona? A ti no te conocen ni en tu barrio Yo le estaba con Lebron, también con mi coño Me preguntaron que cómo me fue en los estadios Hablamos de la familia de millonarios Diga, multivillonarios Diga, multivillonarios Cerrado sin cojones que me tiene la radio Cerrado me quité del trap, yo se lo dejo el adiós Uy, querido diario Y me depositaron a lo que a mí nominaron Otra vez me criticaron y ninguna me importaron Yo sigo tranquila en la mía Domitada en vena de la pira A mi nieto cuando amara la espada Al ser terreno, a toda mi coñala Y a mi haters un F40 sin los frenos Pa' que se estrelle Pa' que se mate Negro, rojo ¿Cuál tú quieres pa' qué? Pa' que se estrelle Pa' que se mate Yeah, yeah, yeah Come on, come on Bebiendo mucha champaña Nunca estamos secos Después llego secos Si Pablo me viera dirá que soy un berraco Ustedes hablando mierdillo Lo mío por Monaco Bebiendo mucha champaña Nunca estamos secos Están hablando solo Están hablando con el alcohol Si no del dinero Ese es mi nuevo Pre tu fili La familia Los quiero Donde quiera que voy Soy Chivo de Lama Gracias por apoyarme desde el principio Desde el inicio Gracias Por creer en mí Los quiero Feliz Navidad Gracias Santo cabrón Humildemente Los quiero Gracias Nos tienen que mamar El pichón Lama ¡Boró! 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 ¡Boró!